Música San Rafael del Norte en el departamento de Inotega es uno de los destinos turísticos a nivel de Nicaragua y a nivel internacional que se destaca así que los invitamos San Rafael es un destino turístico seguro donde puede ver naturaleza, historia, religiosidad tenemos el Padre Dorico que para nosotros sigue vivo y la verdad es que nos sigue cuidando y sigue trayendo desarrollo a nuestro municipio así lo consideramos San Rafael del Norte como nuestro santo pero también como nuestro promotor social como fue antes de su muerte entonces si efectivamente San Rafael es un destino turístico seguro para el departamento, para Nicaragua y para fuera de Nicaragua también Música 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 Música